Se tuvo por imputado el hecho en las condiciones que propuso la Fiscalía, esto es, se tuvo por imputados a los dos por tentativa de homicidio agravado por uso de arma de fuego. En el caso del quien estimamos que es el tirador, que sería Aguilera, sumado al concurso con una aportación de arma de guerra, el juez entendió que correspondía imponer prisión preventiva por el plazo de 15 días, hasta tanto se definan ciertas pericias que están en trámite, como ser el cotejo balístico entre el material colectado en la escena y el arma secuestrada en el lugar donde existió la colisión, esto es en 27 de febrero y Paraguay. Lo digo en razón de que no tenemos a la vista ninguna motivación que sea dirigida o alguna información de enemistad previa entre la víctima y los atacantes. Por lo tanto, y en orden a que se han dado hechos de ataques armados contra locales comerciales que explotan concretamente la noche, no podemos descartar que nos encontremos en un episodio más de esta saga. ¿Pero crees que fue casualidad que le disparasen a esa persona o lo estaban buscando a él? No, yo lo que digo es que seleccionaron una persona, no sé por qué motivo, pero seleccionaron una persona y decidieron disparar contra él hasta acabar con su vida. Siete disparos hablan por sí solos. No, no estamos conformes porque esto nos coloca en la posición de la fiscalía de tener que solicitar una prórroga de prisión preventiva dentro de 15 días. Pero, digamos, esto no quiere decir, no es ni la pena que van a purgar, que a veces la sociedad entiende que la prisión preventiva es la pena que van a purgar. Esto es un tema estrictamente procesal y ellos están detenidos para evitar que se fuguen o para evitar que entorpezcan la actividad probatoria. Con ello, si al cabo de 15 días tenemos medidas que fortalezcan nuestra posición, solicitaremos la prórroga de la prisión preventiva y entiendo que corresponderá a ser lugar. Pero con los testigos que tenemos de momento y las pruebas que están por desarrollarse, entendemos que el caso podría cerrarse.